¿Qué tal? ¿Cómo están? La naturaleza una vez más nos ha mostrado su fuerza letal a través de una pandemia. Las bacterias y los virus son pequeños organismos tan antiguos como la vida misma que generalmente viven cerca o dentro de nosotros. La mayoría son inocuos y algunos nos enferman en distintos grados, desde leves malestares hasta la muerte misma. Diariamente afectan a millones de individuos, pero de vez en cuando asolan a grandes grupos de humanos e incluso a toda la humanidad. En promedio, cada 100 años se presentan 150 epidemias, es decir, enfermedades masivas circunscritas a un territorio, y en el mismo periodo se presenta una pandemia que pone en peligro a toda la humanidad. Nuestra ciudad no es la excepción. La historia registra varias pandemias. Conforme avanzó la civilización hispana en América, fue creciendo el consumo del huevo de gallina española, digamos, como un alimento cotidiano que desafortunadamente traía consigo una cepa de salmonella, bacteria a la que los hispanos ya eran casi inmunes, pero no así los americanos. A la llegada de Cortés empezó a extenderse esta enfermedad que los mexicas llamaban con el término náhuatl cocolistli, que initeralmente significa el mal. Esta enfermedad mató a casi el 70% de los indígenas y hasta un 30% de hispanos en algunas regiones. En 1647, procedente del Golfo de México, llegó la viruela aquí a Monterrey y por ella murieron más de 500 personas, y en algunas tribus de indios murieron todos. En 1798 volvió la viruela, aunque esta vez con rudimentarios conocimientos, se practicó la insaculación directa de la pústula de un enfermo a una persona sana. Así, sólo hubo 171 personas muertas. En el año del 33, 1833, llegó el cólera Morbus, que cobró 608 vidas tan sólo en Monterrey. En 1898, la fiebre amarilla se llevó 400 almas de reineros, y la gripe española, en 1918, provocó 1528 muertes. Cierto que desde 1915 ya se habían descubierto los virus, pero cuando llegó la gripe española, aún no se conocían remedios para curarlos. En algún lugar de Europa, o en algunos de ellos, esa fue la catástrofe de mayor magnitud de la historia, porque murió cerca de una tercera parte de toda la humanidad. En el siglo XX, hubo algunas epidemias de enfermedades gastrointestinales, cólera y paludismo, que fueron controladas por los avances de la medicina y los cercos sanitarios. Así se logró erradicar la viruela, la poliomielitis y el sarampión. En este tercer milenio, se descubrió la posibilidad de que en el año 2009 una gripe aviar de tipo AH1N1 podía expandirse y provocar una pandemia. Así que se suspendieron clases y actividades no esenciales por tres semanas. Usamos cubrebocas y guantes y en total hubo 1.600.000 afectados y 20.000 muertos, pero eso en todo el planeta. Hasta que, repentinamente, luego de que desde noviembre del 19 en Wuhan, China, aparecieron algunos casos, el gobierno chino tomó medidas radicales para evitar su propagación. Sin embargo, pronto aparecieron casos por todo el mundo. Un mes después, en diciembre del 19, la Organización Mundial de la Salud declaró la existencia de la enfermedad infecciosa COVID-19. El 28 de febrero de 2020, se confirmaron los primeros casos en México. Fueron un italiano de 35 años de edad, habitante de la Ciudad de México, y un hidalguense que se encontraba en el estado de Sinaloa. Ambos habían viajado a Europa. Para el 11 de marzo de ese mismo año, se conoció en Monterrey el primer caso, un sanpetrino de 57 años que había estado en España, Italia y en Reino Unido. El 3 de abril de 2020, se registró el primer fallecimiento en Monterrey. Un hombre de 77 años, teniendo registro de tabaquismo y sobrepeso, había viajado a Madrid, España. Tras su fallecimiento, se implantaron medidas de seguridad en el estado, y en un intento de contención del virus, primero se suspendieron clases. Luego, trabajos no esenciales, y después hubo restricciones al comercio, limitándose el número de personas que ingresaban a las tiendas, a los supermercados y a los restaurantes. Se redujeron los turnos laborales. Se limitó, decíamos, el número de comensales, causando la quiebra de múltiples negocios. El transporte público declinó su uso y los transportistas sacaron de circulación muchas unidades. En resumen, nuestra economía retrocedió al equivalente a cinco o más años. Se estableció como obligatorio el uso de cubrebocas y gel antibacterial para las manos, significando un sacrificio económico adicional a la drástica disminución del empleo y de los negocios pequeños. El 29 de diciembre de ese año, 2020, comenzaron las jornadas de vacunación. Primero fue el personal médico y luego secuenciado por edades. Siguió un refuerzo y luego terceras y hasta cuartas vacunaciones voluntarias. En abril de 2023, luego de tres años de emergencia sanitaria, se anunció su fin en el estado, así como el de la obligatoriedad de cubrebocas en el transporte público. El 5 de mayo, de este año, 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia a nivel mundial. A la fecha, luego de 195 semanas, se dieron más de 314 mil casos en la ciudad de Monterrey y 8 mil fallecimientos oficiales. La epidemia ha menguado su fuerza, pues solo hay siete casos ahora y de ellos solo uno internado. Las cepas actuales están cubiertas por las vacunas, pero aún existe el riesgo de que una mutación y la gran cantidad de personas sin vacunar en países africanos, del Caribe y Asia desencadenen un nuevo brote. Hemos pasado lo más duro, lo más crudo de la pandemia. Sin embargo, debemos tener algunas precauciones. Cuidarnos es cuidar a todos. Ese es otro más de los retos que nuestra ciudad afortunadamente ha superado.